Nos vamos al Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se ve esto, Antonio? Desde, iba a decir la función pública, bueno, desde el área que tú trabajas con, bueno, con muchísimos empleados, ¿no? Que, bueno, siempre digo que sus mejores clientes son los ciudadanos, ¿eh? Completamente. Hombre, yo creo que la Administración Pública puede estar orgullosa de la transparencia, aunque actúa. Sin embargo, quizás tengamos más dificultades en relación con la confianza, ¿no? Y me explico. Vamos a ver. El tema de la transparencia es una obligación normativa. Desde la ley 19 barra 2013 de transparencia y buen gobierno, pues, efectivamente, es que estamos obligados a ser transparentes ante los ciudadanos y ante nuestros propios empleados. Yo recuerdo cuando se publicó esta ley que la primera pregunta que nos llegó fue precisamente cuáles eran las retribuciones del jefe de contabilidad del ministerio. Yo, entonces, estaba en la Administración del Estado. Indagamos y descubrimos que quien había presentado la pregunta era el subjefe de contabilidad del ministerio. Es decir, era el subordinado el que preguntaba por las retribuciones de su jefe. Bueno, pues, esto es impensable hoy en día. O sea, hemos avanzado un montón en una década. Porque todo este tipo de información está publicada en la página web del, en nuestro caso, del Ayuntamiento de Madrid, dentro del portal madrid.es. Y están todas las retribuciones de todo el mundo. Están todas las agendas. Se pueden consultar la agenda mía de esta semana. Es decir, es que hay un grado de publicidad. Están todos los contratos, todas las subvenciones. Y si alguien tiene alguna duda, puede ejercitar su derecho de acceso a la información, por cierto, sin necesidad de certificado digital, sino simplemente a través de un mero correo electrónico y se le contesta. De hecho, en la última auditoría de Transparencia Internacional, de la Universidad Autónoma de Barcelona, etcétera, el Ayuntamiento de Madrid siempre aparece con las cotas más altas, con las puntuaciones más altas de transparencia. Por tanto, yo creo que esa asignatura la hemos aprobado y con nota. Sin embargo, creo que tenemos quizá alguna debilidad en el entorno de la confianza. Para generar confianza hacia los ciudadanos, hacia las nuevas generaciones, para que nos vean atractivos. Esto quizás tiene que ver con ese cliché de que el trabajo en la Administración es monótono y repetitivo. Que, por cierto, si entráis en mi agenda os daréis cuenta que es monótono y repetitivo. Pero bueno, ese es el cliché que existe y eso de alguna forma nos aparta de las nuevas generaciones. Y, de otra parte, quizá en el aspecto interno una cierta apatía hacia ciertos sectores funcionariales, derivada quizás de la rigidez administrativa o de las menores oportunidades de carrera. Entonces, la solución que nosotros estamos poniendo en marcha desde el Ayuntamiento de Madrid es el programa Madrid Talento, con el que queremos reconectar tanto con los potenciales candidatos a prestar servicios con nosotros como con nuestros funcionarios. Tiene esas dos vertientes externas e internas y que tiene cuatro ejes. Planificar las necesidades de personas que necesitamos, atraer a esas personas, seleccionarlas a través de procedimientos de reclutamiento que sean serios y que sean ágiles. Y, por último, cuidar de las personas, es decir, acompañarlas a lo largo de toda su carrera. Y ahí yo creo que se dan cita los elementos de los que hemos estado hablando, los que han hablado los compañeros de la mesa. Y con esto, de lo que se trata es de reconectar con los candidatos de fuera y con el talento de dentro. Yo creo que con esto es una primera aproximación a lo que estamos haciendo nosotros. En definitiva, creo que somos muy buenos en transparencia y creo que somos razonablemente buenos en confianza, con ciertas debilidades, pero estamos en ello gracias al programa Madrid Talento. Muchas gracias.